porque estaba criando niños, que era una labor titánica porque fueron tres niños corridos y que me dediqué de lleno a ellos. Cuando ya el más pequeño tenía cinco años, ya entonces trabajaba un poco en la televisión, pero no de lleno. Más bien ya cuando estuvieron mayores, ya que estaban en escuela superior, fue que yo decidí empezar a trabajar en los programas de comedia y demás. Y hasta en una novela. ¿Qué novela fue aquella? El silencio los condena. Producción de Toby Munez. Qué bien. Y hablando de Agüila como madre, que bien mencionaste, tienes tres hijos, ya son grandes, ya conocemos a una de ellas que ha seguido tus pasos. Y muy bien, de hecho, Miraida, ¿los otros dos qué hacen? Sí. El mayor es abogado. Está estudiando para las reválidas. Y el más pequeño es subgerente de un negocio y además estudia gerencia en la Universidad del Sagrado Corazón. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Porque la gente cuando conoce a un artista, lo conoce a través de la televisión. Y generalmente se olvida que hay una vida familiar. Y hay una relación bien importante. Sobre todo, yo me imagino que Miraida, ve en ti esa consejera, porque tú has pasado básicamente por las etapas que ella ahora mismo está comenzando. ¿Es importante esa relación con tus hijos? Es bien importante. Ese es mi mayor logro. De hecho, yo te diría que no solamente es mi mayor logro con tres hijos preciosos que tengo y que soy la amiga íntima de ellos, sino también de muchos muchachos jóvenes que están muy cerca de mí, como Edgardo Huerta, que lo considero un hijo mío también. Eso es bien importante. ¿Qué consejo tú le darías o le estás dando a tus hijos, sobre todo a Miraida, que está pues incursionando exitosamente en esta carrera, para mantenerse y llegar a donde quiere? Porque no es estar, es llegar. Sí, es verdad. Lo importante es mantenerse, sí. Pues sí, yo siempre le digo a Miraida que vaya en la mejor voluntad de escuchar de los que más saben de ella. Que vaya a su oficio con toda la dignidad que se merece ese trabajo que nosotros realizamos. que siempre tenga la educación de poder llevar armonía y que eso prevalezca. Pero me parece bien importante que debe de respetar las posiciones de las demás personas que saben más que ellas y aprender. Todos los días en nuestro trabajo uno aprende algo de un compañero y creo que eso es bien importante. Aguilda, las imitaciones han sido bien importantes en tu vida profesional. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que tú podías y que tenías ese elemento que es bien distinto a lo que tienen otras personas por ahí para poder llevar un poquito de alegría al pueblo de Puerto Rico? Yo te diría que desde pequeña yo me sentía como con el deseo de hacer reír. No sé si sería porque mi hermana, más bien en la rama en que nace destacaba para aquel entonces en que yo era pequeña, era como actriz dramática. Mientras mi hermana declamaba un poema que estaba todo así romántica y demás, yo estaba imitándola en otro balcón de mi casa con todos mis amigos. Y les cobraba. ¡Ay, qué bien! Sí, pero me siente tan bien. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que todos me reían las gracias. Si, por ejemplo, llegaba alguna visita a casa con una señora, pues yo me fijaba cómo era. Entonces le decía, les tengo una imitación nueva. ¿Saben cómo camina fulana de tal? Así. Y les actuaba y se lo hacía, pues, más bien en comedia. No sé, me parecía que era algo que yo lo sentía, que me hacía sentir contenta. El ver que alguien se reía de alguna tontería que yo dijera o alguna cuestión. Más que, sin embargo, yo últimamente como que soy más... Tú como que eres más seria, ¿verdad? Más seria. Eso es lo que te iba a preguntar, porque la gente cree, tiene la opinión que un comediante generalmente está por ahí ríéndose solo, diciendo chistes. Es más, llegas a un sitio y te dicen, dime de un chiste para que la gente se ría. Y verdaderamente el comediante es hasta retraído y muchas veces es un poco... Es una persona muy introvertida. Yo creo que sí. No sé, me parece que son en determinados momentos en que uno busca que alguien sonría, que producirle alegría a alguien es lo que más produce satisfacción, pero más bien siempre somos como más aplacados de lo que las personas se imaginan. ¿Y por qué esperaste tanto tiempo para lanzarte como imitadores? Yo creo que todo tiene un momentum. Es porque Dios lo dispone así y por algo será. Quizás en esa espera me vino bien para poder aquilatar mejor y poder llevar a efecto mejor todas las cosas que realizo. En esa fase de tu vida, que ya llevas nueve años haciendo los desconciertos, como pasé el tiempo, Dios mío, me quedo boba. Yo me imagino que hubo una primera imitación que fue la que te abrió las puertas. Sí. ¿Cuál fue esa? Yo creo que la primera imitación que yo hice fue en un programa de mi hermana que se llamaba Rambler Randebú y fueron tres imitaciones, mejor dicho corrida. Fueron, eh, Olga Guillot, María Victoria y Libertad Lamarque. Qué tres. Sí. Un trío de estrellas. Eh, y de ahí en adelante, pues has incorporado un sinnúmero de personajes desde la vida artística hasta la vida política de este país. Sí, fíjate, hay un detalle que me estoy acordando ahora, ahora que tú dices de la primera imitación, verdaderamente en la artística fue esa. Pero la primera imitación que yo hice fue cuando yo estudiaba primer grado en Perpetuo Socorro, que no era muy buena que digamos. Y la monja se salió del salón y yo me puse a imitarla y cuando ella regresó al salón me encontró a mí con todo el teatro lleno viéndome imitarla y me castigaron. Y ahí fue que empezó verdaderamente la carrera, ¿sí? Porque en ese antes y ese después. Dentro de todo esto, pues hay que hablar de, como mencioné, de la política. Y es que en los últimos conciertos que yo he estado, yo he visto que tú utilizas mucho los personajes de este país, los políticos, para crear cierta conciencia con el público. Porque la gente se cree que es puro chiste, muchas veces una imitación, pero a veces tiene mucho contenido social. Hay mensajes, sí. Especialmente en algunos tienen que llevar algún mensaje, ¿verdad? Si es apropiado. ¿Con cuál fue el primer político que tú te lanzaste así e incorporaste a los desconciertos? Caramba, si mal no recuerdo, yo creo que fue a doña Kay Romero. ¿Tú no te has encontrado que ha habido ciertos momentos de crítica? Porque yo imagino que a la gente, a algunos les encantará y te aplaudirá, a otra gente pues se sentirá un poquito como... Sí, hay algunos controversiales. ¿Te lo han dejado saber? Pero fíjate, a nivel de que la persona se sienta ofendida, ¿no? O sea, yo he tenido grandes satisfacciones y grandes demostraciones de afecto de personas que yo he imitado. ¿Como quién, por ejemplo? Como precisamente Kay Romero, doña Felisa Rincón de Gautier, este, ¿quién más te dice? Bueno, de las personas, de los artistas ni se diga. Celia Cruz, Nidia Caro, Nidia hasta me ha regalado trajes para que yo haga su imitación. Yo creo que debe ser un honor, ¿verdad? Nista Silva, Lucecita Benítez, bueno, todos, Johanna Rosalí, todos, todos, todos han estado conmigo, han participado en desconciertos conmigo en un momento dado de sorpresa, Melo Muñoz también ha estado. En resumida cuenta que ha sido, y ha sido todo de sorpresa sin yo saberlo. Yo te entiendo yo que mucha gente te siente muy honrada. Regresamos en Tras Bastidores aquí con Abuela Carvia. Estábamos hablando de las imitaciones porque yo sé que es un tema que a la gente le encanta, sobre todo que yo estimo que en Puerto Rico no hay muchas personas que pueden hacer lo que está haciendo Abuela. Básicamente hay más hombres en el campo de las imitaciones que mujeres, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, pero también hay gente buenas imitadoras, hay una Carmin Vega que es una muchacha que imita muy bien. Cierto es, yo estuve hace poco en un espectáculo que ella dio, es muy buena. Sí. ¿Qué es lo que hay que tener para poder imitar a otra persona? O sea, yo me imagino que uno tiene que fijarse primero en algo y después pues ensayar. Son muchas las cosas que uno tiene que fijarse. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar a la persona en sus gestos, en su forma de expresarse, en su forma de caminar. Si canta, pues naturalmente también captar la voz, hablando también su metal de voz como es y demás. Mientras más características tenga la persona, yo las pongo como características fuertes, gestos bien marcados, ahí es que se me hacen más fácil porque hay personas que yo las catálogo blancas, que no tienen nada que tú les puedas sacar porque son muy suaves, no son una personalidad bien fuerte que tú puedas decir, ahí puedo caricaturizar. Es más bien una caricatura, lo que se hace. O sea, se pone en boca de estas personas pues cosas que son de tópicos de actualidad pero que son cosas que lucen graciosas en esta imitación. Hay gente y sobre todo en la prensa, yo he escuchado que te han criticado por el doble sentido. Fuertemente algunos sí. ¿Es necesario que Abuelo Acario utilice el doble sentido en sus desconciertos? Yo creo que muchas personas lo esperan. Yo creo que es con un balance que debe de ir el doble sentido. No es que yo quiera pecar de puritana pero hay muchas cosas que yo las digo sin querer decirlas. Hay otras que las digo ex profesor. Pero tú escribes el libreto, tienes que ver con el libreto. Sí, yo tengo que ver con el libreto pero en varias ocasiones he tenido que preguntar qué es lo que ha escrito el otro y qué significa. Y entonces pues no sé, creo que debe de tener una medida porque ya la gente espera la picardía. Ahora sí, en lo que a mí respecta, yo soy un poco lenta, eso era lo que te iba a decir, no es que sea puritana, es que soy un poco lenta captando lo que es verdadero doble sentido viendo a otra persona escribirlo o actuándolo y creo que según yo lo pienso esto depende del cristal con que se mire. O sea, el doble sentido es un cambio de palabra que tú lo tomas como que es por lo que no es que está el doble sentido o lo tomas de la forma más sana. Yo creo que es todo cuestión de balance y de cómo al gusto, o sea, no podemos pretender tampoco que a todo el mundo le guste lo que uno hace. Entiendes que tienes un público que te va a ver o sea, que saben a lo que va. Exacto, saben a lo que va. De todo eso que verdaderamente pues forma parte de los desconciertos, ahora mismo se sabe que la producción está en manos, me estaban comentando de tus hijos, Ricardo Huerta, ¿cómo ha sido esto? Efectivamente. Porque Benito anteriormente Benito Mateo escribía el libreto y estaba a cargo de la producción. Correcto, lo que pasa es que Benito pues ahora tiene otra compañía y entonces está en otras producciones y por otro lado mis hijos y yo quisimos formar una compañía que se llama Escarcha Inc. Qué bien. Escarbia Chávez y entonces también como te digo pues está mi hijo postizo que es dos huertas que desde pequeño trabajaba conmigo en los desconciertos ese prácticamente nació bregando en desconciertos desconciertos tiene la misma edad que él que no vamos a decir cuánto seguro entonces pues también tengo una serie de personas que trabajan conmigo en esta producción de desconciertos entre ellos cuento con Samuel Molina muy bueno poeta, actor, escritor, gran amigo y compañero mío y además estamos que también se ha incluido y con mucho amor está haciendo las cosas Lubriel que es otro muchacho que lo conozco desde hace mucho tiempo y que es como si fuera de mi familia O sea que le estás dando la oportunidad a la juventud que se está desarrollando Es cierto y como gente joven también el director musical Edi Fernández que también pues es sangre joven que es talentosa y que tengo mucha fe en ellos Me estaban comentando que Agüila Carvia toma clases de canto Sí, efectivamente con Rina de Toledo pero no es para dedicarme a ser cantante y ser un nuevo surgir de la voz de Agüila Carvia Porque eso está muy de moda ¿sabe? La gente se convierte en cantante de un día para otro y así Exacto No Yo mis clases de canto las tomo porque considero que yo tengo muchos cambios de voces Tú sabes que Rabito es un personaje fuerte en voz que tengo que forzarla y Sahorí es un tono alto de voz Tengo a una Amanda Miguel como lo mismo que pueda tener a una Ruth Fernández y son distintos cambios de voces y yo creo que para cualquier actor o actriz aunque no se dedique a cantar es importante saber utilizar el diafragma y así pues no se afecta su garganta Me parece a mí que es importantísimo eso según hay otras personas también que toman clase de baile yo desafortunadamente no tengo mucho tiempo para eso pero Pero también fuiste bailarina Sí En fotos que estuve viendo por ahí Sí, de ballet y de español Me he subido en puntas el otro día haciendo una imitación y me quedé sorprendida y yo dije ¡Ay madre! A mi edad que ya no hay pieza Pero se trata De todos esos personajes yo creo que tiene que haber uno o dos imitaciones también que tú te tienes que sentir más cerca de ellos Pues sí ¿Cuáles son? Sauri es un personaje que le tengo mucho cariño Por ejemplo Flor Rosa es un personaje que le tengo mucho cariño porque yo empecé a ser Flor Rosa en televisión hace muchos años Eso fue en el otro canal con Tommy Muñiz Efectivamente con Tommy Muñiz cuando trabajaba a Greló estaba Belda González primero después estuvo Norma Kandal Yo-Yo y ahí empecé yo con el personaje de Flor Rosa un personaje secundario que ha crecido con el tiempo era una jibarita bobita pero se alistó y se abusó la jibarita y le entra la fragancia de vez en cuando Llegó a San Juan Llegó a San Juan Hay que evolucionar también Entonces otro de los personajes que le tengo mucho cariño es a Rabito en Saborivo la niñita pues que yo creo que todas somos claro una niñita que dice cada cosita que es peligrosa pero los niños son así ni dicen mentiras ni callan verdades Rabito porque es el muchachito de residencial que en algunos momentos de la vida pues ha sido marginado que tiene deseos de progresar y que es un personaje que yo puedo transmitir un mensaje social por eso es que le tengo tanto cariño Y de las imitaciones ¿Hay alguna que se te ha hecho más difícil? ¿Hay una que posiblemente te sientas más honrada más satisfecha de haber logrado? Hay hay muchas imitaciones que aunque algunas personas del público no lo no lo crean si lo digo con toda sinceridad que calan muy hondo en mí y que me honro en hacerlas yo te diría que prácticamente todas las imitaciones para mí este las guardo en un cofre especial en mi corazón no podría decirte que una me guste más que otra sino que las protejo tanto como si fueran parte de de mi fe es bien bonito lo que siento tú sabes que cuando yo estaba pensando en ti en esto me vino así a la mente preguntar pero ¿quién es Agüila Carvia? porque tú sabes que a veces es bien difícil uno puede separar a una persona de los personajes que imita y también de los programas de televisión ¿verdad? porque uno llega a conocer a una persona más por lo que le presenta la pantalla grande que lo que por lo que verdaderamente la persona es y a mí me gustaría así brevemente que tú me digas ¿quién es Agüila Carvia? Agüila Carvia es un ser bien sentimental muy de hogar muy de familia un poquito yo te diría que más de la cuenta nerviosa mis hijos a veces me dicen que yo soy como como un producto que anuncian eléctrico anticipando el futuro pues eso es Agüila Carvia o sea yo trato de adelantarme al futuro soy muy romántica y por encima de todo me gusta tengo el deseo de ayudar a quien está alrededor mío con buena voluntad con buenos pensamientos y cada día superarme más espiritualmente pues gracias por contestármelo porque la verdad es que mucha gente no tiene el don de palabra que tú tienes y yo tengo que decir a la gente que esto es bien informar esos tres bastidores aquí no hay ningún libreto solamente cuando la persona se sienta ahí como ella me decía bueno ya vamos a empezar ya empezamos es cuestión de conversarlo y a veces la gente pues necesita conocernos un poquito más de cerca saber verdaderamente qué pensamos en cada momento hay épocas difíciles en la vida de todo ser humano yo imagino pues que la prensa cubrió muchísimo pues tu divorcio los cambios en tu vida sin embargo pues aplaudió muchísimo el que tú te pararas en tus dos pies y dijeras pues mira mi vida profesional es mi vida profesional y en el campo pues sentimental pues mi vida es otra seguro se te ha hecho bien difícil o ha sido una cosa natural en tu vida poder evolucionar y ser esa mujer independiente que hasta la fecha eso es lo que refleja pues mira yo pienso que los seres humanos de las experiencias porque no son fracasos son experiencias por las que tenemos que pasar en la vida los seres humanos tenemos que sacar lo negativo del medio y asumir la parte positiva de la situación para poder uno superarse como bien te digo cada día uno tiene que tratar de ser mejor no creo en los odios ni en los rencores creo que cuando ocurre por ejemplo en el caso específico de un divorcio creo que se debe de resolver en la mayor armonía posible sin hacerse daño ni el uno ni el otro sencillamente seguir caminando por la vida cada cual pero que no exista daño alguno eso es mi forma de pensar o sea eso es igual con la relación con un amigo buscar la forma si es que ha ocurrido en algún momento una desavenencia con un amigo pues tratar de limar las perezas y buscar la forma mejor de seguir en armonía caminando por este largo trayecto de la vida y tan difícil que es ¿a qué aspira Willa Carby? pues como te digo a seguir superándome cada día más como ser humano a abastecer el espíritu para poder ayudar a los demás y que los demás naturalmente me puedan ayudar a mí y yo creo que lo estás logrando y vas a seguir a través de esa risa de esa comedia de esos personajes que interpretas y que de hecho el público pues ya ha sido desprezado entonces tengo que dar las gracias por haber compartido con nosotros esta media hora detrás bastidores esta es tu casa cuando quieras regresar con mucho gusto las puestas están abiertas así que a la gente que nos está viendo también muchas gracias por estar compartiendo con nosotros detrás bastidores y volveremos próximamente como siempre digo siempre se pone mejor gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!